Ahora es una, ¡eh! ¡Due! ¡Ey! Y aquí está el ídolo pileño, ¡esa hora! ¡Vamos ídolo! ¡Vamos ídolo! ¡Otra vueltecita! ¡Ídolo pileño, ídolo pileño, ídolo pileño, ídolo pileño! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ahí está! ¡41 años de vida artística y 41 años de matrimonio! ¡Eso! ¡La dupla elegante! ¡Eso! ¡Mateaditos! 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 ¡Qué bonito! ¡Si vayas en los años de ti! ¡Esa parejita! ¡Esa parejita! ¡Filma Zapata! ¡Eso! ¡Vamos ídolo! ¡Eso! ¡Ídolo! ¡Eso! ¡Ídolo! ¡Ídolo! ¡Para ti Jelzin Rafa Pimpe! ¡Ey! ¡Ey! ¡Para ti Caliche! ¡Aprende oye Jelzin! ¡Eso! ¡Para ti mamita Berta Medina! ¡Zapatilla! 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 ¡ Lo va a bailar con la santa Ahora pues sígalo ¿Quién te dijo que subas al escenario? Quién te dijo que subas al escenario Ahora toma la chela Ahora ve Ay que baile, que baile con la santa El ídolo pileño Y seguimos cosando, seguimos bailando Seguimos cosando, seguimos bailando Pateadito, pateadito, pateadito Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños Vilma Zapata Sigue, sigue, sigue Vale duro, vale duro, vale duro, vale duro Eso Para ti Marita, Emilio, Lourdes, Delfín, Quispe Solís Ahora Eso Para mi gente de Guapará Para Jacky Ramos Eso ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? No, no, si estoy riendo, si estoy cantando ¿Quién me va a creer? ¿Quién me va a creer pues que tengo pena? Tengo el corazón hecho pedazos Quiero gritarlos a todo el mundo No sé qué es lo que está pasando No sé qué sucede, qué está pasando El hombre que amo quiere dejarme ¿Quién me va a creer? ¿Quién me va a creer? ¿Quién me cree que tengo pena? Que sufro por amor Si paso mi vida cantando para mi gente querido Gracias, Jauja Y arriba la manito, arriba la manito Yo creí en él y su palabra Para mí era el hombre escogido Lo que estará pasando en su conciencia Siempre enamorando de una chiquilla Si él quiere alejarse Tengo que aceptar y no puedo olvidarlo Que sé que de aquí no encuentro cambiarlo Y a nada es igual Sé que no me quieren Eso es realidad Si él quiere alejarse Tengo que aceptar y no puedo olvidarlo Que sé que de aquí no encuentro cambiarlo Y a nada es igual Sé que no me quieren Eso es realidad Para Ariadita Producción es Eso, eso, eso Para ti, Milen Vamos, Javier Osito Para David y Milagros en el Gona Norte Y su pequeñita ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Como firma! ¡Firma Zapata! ¡Solo saco larga del escenario! ¡Y quien te canta! ¡Lord y Leña! ¡Zapatierito! 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 ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Vamos! 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 ¡Así! Una fuertecita y otra fuertecita ¡Sapatieria! 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 ¡Esso! 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 Amigo, anda conmelo por favor Amigo, deja, deja de beber Porque acabas tu vida en un paso delito Si ella quiere irse, dile que se vaya Porque acabas tu vida en un paso delito Si ella quiere irse, dile que se vaya Amigo, ya no tome más Amigo, porque tienes que sufrir Amigo, porque tienes que llorar Si un amor ya se fue, es porque no te quiere El amor que vendrá, ella sí te amará Si un amor ya se fue, es porque no te quiere El amor que vendrá, ella sí te amará Mis canciones para mis amigos del norte Centro, sur y oriente peruano Es especial para mi gente de Cauca Y la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba, Cauca Aquí está tu flor, mi querida Amigo, vuelve a sonreír Amigo, por la vista, dile sí Te brindo mi mano, yo quiero ser tu amiga Ya verás que pronto volveré a ser otro Te brindo mi mano, yo quiero ser tu amiga Ya verás que pronto volveré a ser otro Amigo, ya no tomes más Amigo, ya no tomes más Amigo, ya no sufras así Piensa que tienes una madre Ella llora por lo que te pasa Amigo, ya no tomes más Amigo, ya no sufras así Piensa que tienes una madre Ella llora por lo que te pasa ¡Eso! A ver Rosita Vilma Poco De parte de su hijo Y va a producciones ¡Eso! 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 ¡Una puertecita más! ¡Sigue, sigue! Seguimos, seguimos Seguimos gozando Una puertecita y otra puertecita Como se baila, como se goza Pasa la cintura, pasa la cintura ¡Y nos sufriendo! ¡Epa! ¡Sí! ¡Ey! 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 ¡Epa! ¡Una puertecita más! ¡Ale duro! ¡Ale duro! ¡Ale duro! ¡Ale duro! ¡Felicidades! 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 ¡Vilma! ¡Vilma Zapata! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mi amor! Sigue lo pasando bonito Con toda tu familia Tus amistades Todos tus amigos que el día de hoy Están contigo Tus compadres, tus aislados Toda la familia Zapata contigo ¡Zapateadito! 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 ¡Ahora! ¡Como se baila con vos!